Ey, ey, es el pinche toser one Oye, yao, quiero que entiendan no somos iguales Sigo pa' delante junto a mis carnales Soy de los reales, no tengo rivales No vengo a parar, ah, ah No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé rasgar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé rasgar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar No soy de hule, también a veces me caigo Me puse al tiro y a envidiosos no les caigo Lo malo evito y todo lo bueno lo extraigo Y no le ruego a nadie porque yo sé lo que traigo Desde morí yo siempre me pasé de lanza Lo que tengo se llama exceso de confianza Siempre ando activo y puesto pa' cualquier finanza Y no me trago esa del que no tranza no avanza Si lo hago bien, así es como el business me funcionó Si yo soy la banda con toda la banda que chingados andan diciendo que no Maldito sicón, no ande de bocón Si todo mi cuadro es el más belicón Yo no soy un pinche culo y a nadie saco a balcón Sigo dando de que hablar y de ustedes ya no sé nada Recuerden que el tiempo cambia y eso es de volada No se te haga raro si les desvio la llamada Que yo ando en lo mío y no me presto pa' mamadas No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé rasgar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé rasgar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar Yo soy rapero neto de noche y de día Quiero encontrarme todo lo que ya sabía Persigo el sueño y siempre me aferro a la vía Y yo no apague la luz de nadie pa' prender la mía Si no te gusta yo te invito a que le pongas Pa' que el chingado es tu envidia más la prolongas Que se te nota de lejos aunque lo escondas Cuando te toca toca y cuando no ni aunque te pongas Yo siempre he sido leña con toda mi tropa Pregúntale a la raza, pregúntale al que me topa Vengo de mero abajo, lleve una pita bien loca Y me enseñaron que del plato a la boca se cae la sopa Andamos ready pa' todo el que quiera ponerse Ya tanto tiempo que la hemos perreado Para que alguien llegue y quiera interponerse Pero la pela por más que se esfuerce Dice me gana y esto está por verse Somos de derechos, ya nadie se tuerce Ya no le corra que puede caerse, guau No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé raggar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé raggar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar No voy a parar, no voy a parar No vine a jugar, le voy a topar No me sé raggar, yo soy de accionar No voy a parar de soñar